Mirando un álbum de fotos de la vieja capital Desde los tiempos remotos de La Habana colonial Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo Habana, Habana, si bastará una canción Para devolverte todo lo que el tiempo te quitó Habana, mi Habana, si supieras el dolor Que siento cuando te canto y no entiendes que es amor No entiendes que no entiendes que no entiendes que es amor Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar Y los años van pasando y miramos con dolor Cómo se va derrumbando cada muro de ilusión Habana, Habana, si bastará una canción Para devolverte todo lo que el viento se llevó Habana, mi Habana, si supieras el dolor Que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es Por amor 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 Por amor